Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro compañero, amigo, el doctorante Sergio Villarreal, porque el tema es interesante por demás. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro compañero. Buenas tardes, Julio Congeral, María, buenas tardes. Fíjate, Germán, bien lo comentas, a veces hay declaraciones que causan polémica precisamente como la de la secretaria de finanzas de aquí del gobierno del estado, pero más allá de esas declaraciones es ver hasta dónde llegan, porque el manifestar, y así a grandes rasgos, ¿cuál fue la polémica? De que si resulta que un carro lo vas a regularizar, pero resulta que tiene reporte de robo, simplemente no se hace el trámite y la gente le dice, pues muchas gracias por participar y vayas a su casita. Sí, sí, sí. Así se llama, de denunciar. Y la pregunta es, ¿quién tiene el deber de denunciar? Pues por lo menos hay dos tipos de personas que pueden denunciar. Pues la A, que es cualquier persona, cualquier persona que sea testigo de un hecho que se considere delito, como dicen, probablemente delictuoso, que finalmente puede ser un delito, cualquier persona lo puede denunciar. ¿Y quién es la instancia adecuada para recibir denunciar? Por el agente del ministro público, el agente del ministro público. Pero la segunda instancia, que está obligada y que lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser específico en su artículo 222, y ese artículo establece el deber que tienen todas y todos los servidores públicos en funciones que adviertan la comisión de un delito. A ver, es el artículo número 222, ¿de qué ordenamiento? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a hacer esta denuncia. Y de hecho el título, así te lo dicen, el deber de denunciar. O sea, para si se le olvida a alguien que no es una obligación, pues para la gente se puede reservar, porque tal vez no tenga las mismas garantías, pero si es una obligación, un deber, que lo establece la propia norma nacional, que es un deber de todos los servidores públicos, y ahí no te dice que sean del gobierno del Estado o de alguna fracción parlamentaria o una. Te establece que tienen que ser servidores públicos en funciones. ¿Y cuál es la obligación? Y va más allá ese artículo. Va más allá el artículo. Ese artículo comenta que independientemente cuando se detecte un delito, y te voy a decir el procedimiento que utilizan en ese procedimiento para la regulación de vehículos. Si no lo saben, uno llega ahí, pero como Baja California Sur está integrado a un Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando metes tú automáticamente o el servidor público, que es el capturista o el que te va a recibir los documentos, lo mete al Sistema Nacional, ahí automáticamente, porque está enlazado por las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no se puede decir así como dijo la secretaria de Finanzas, de que usted disculpe. No, porque ya existió un procedimiento y hay convenios que firman las 31 entidades federativas, en donde ya hay compromisos firmados y no lo firmaron hoy, ya tienen años firmando esos convenios de colaboración, y precisamente para qué es, por si se detecta un vehículo robado, inmediatamente la obligación que tienen, lógicamente ellos no tienen, porque son finalmente administrativos, pero tienen el deber de avisar, retener el vehículo y que vaya la autoridad, en este caso, el Ministro Público a través de su agencia estatal de investigación criminal, o sea, los policías aseguran el vehículo y hacen todo el procedimiento, y ese es un delito de los pocos que se puede generar en flagrante delito. ¿Por qué? Porque en ese momento el ciudadano tiene posesión de un vehículo robado. Ahí tendría que entrar, Germán, de que si es de buena fe o de mala fe la adquisición de ese vehículo, porque eso es en lo que se va a hacer, pero desafortunadamente, y se lo quiero hacer claro, hubo reformas a nuestro Código Penal de Baja California Sur, en donde precisamente viene el catálogo de robo de vehículos, porque pues encontramos robo de vehículos, el que conocemos todos, o sea, el que se apropie de un vehículo sin el deber o el consentimiento de lo que él tenga por derecho a otorgarlo. Y hasta ahí queda, pero se asumó a esa norma penal, en la adquisición, en la tenencia de un vehículo robado, y te lo van a contemplar de la misma manera y te lo van a penalizar si tú tienes posesión de un vehículo y que resulta ser robado. Es como lo que comentaba hace un momento sobre los requisitos para llegar a regularizar tu vehículo. Pareciera que tiene más peso la carta de decir verdad que el propio anuncio de un vehículo robado, ¿no? Así es, entonces, pero fíjate, la propia autoridad estaría fomentando la comisión de delitos, lo estaría fomentando, ¿por qué? Porque entonces no se está tratando de manera pareja la ley penal, y acuérdate que las leyes son normas de orden público y nos aplican, como dijo Toro, a todas y a todos. Entonces no puede ser, ah, Tomás, los que la gente que va a entrar al sistema de regulación vehicular de los conocidos caros chocolates, si traen caros robados, a ellos no. Ah, pero el ciudadano que trajo su carrito del norte y que viene bajando por la carretera y que lo compró tal vez de una fe, a ese sí, órale, aplícale todo el código penal cuando pise suelo subcaliforniano. Y eso desafortunadamente pasa. Entonces, ahí con las declaraciones de la Secretaría de Finanzas, yo creo que va a tener que rectificar, porque si fue una norma y fue una política que está dando internamente a todos sus empleados de la Secretaría de Finanzas, pues, tanto ella como titular, como las personas que están recibiendo esa capturista de datos, no dan aviso. El Ministerio Público tiene toda la facultad de iniciar las carpetas de investigación y por lo más grave, de que son de los delitos que tienen de las mayores penalidades en Baja California Sur, precisamente el robo de vehículos. Oye, pero, a ver, vámonos por partes, Sergio. El Ministerio Público, obviamente, tiene toda la facultad de aplicar una... pues, ahora sí que abrir una carpeta por esta omisión de detener un vehículo con algún antecedente penal, pero es el Ministerio Público Federal, ¿no? Porque está bien el Código Nacional de Procedimientos Penales. No, ahí está. No, porque precisamente en el Código, fíjate, el Código Nacional de Procedimientos Penales están, ¿cómo dicen? Son las normas o las herramientas que le da a toda que norma el procedimiento penal a nivel nacional. Son las normas, como dicen, las herramientas para poder llevar a cabo una investigación, un juicio y obtener una sentencia. Te dan las herramientas. Esas son las normas. Entonces, ahí, una de las reglas que establece el Código Nacional, y bien lo dices, pudiera ser del orden federal en una situación si el vehículo llegara a tener reporte de robo en el extranjero. ¿Ok? Ahí sí, cuando tuviera reporte de robo en el extranjero, pero el Código Nacional no hace distingos si es del Estado o si es federal. establece y si hay un distingo particular a todas las autoridades, a todos los servidores públicos. Entonces, independientemente que el reporte del vehículo tenga reporte en Estados Unidos, ese, al momento de detectarse, tiene que dar aviso inmediatamente a la autoridad. Y es al ministro público o al más cercano que tiene. En este caso, pues sería el MP, el ministro público de la Federación o si el vehículo tuviera reporte de robo en otra entidad de la República dentro de la ciudad, dentro del país. Dentro del país. Que correspondería a la Procuraduría, ¿sí? del Estado. Entonces, únicamente sería cuestión de competencia, pero no hace distingos. Es obligación de todas las autoridades a hacerlo. Y va más allá, hermano, porque no es simplemente avisar, sino le tendrá que remitir toda la documentación y todos los antecedentes que tenga sobre ese vehículo. Así lo establece únicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales para que, pues para que precisamente darle confianza a la ciudadanía que su vehículo va a estar ahí. Y yo ya no me metería todavía más porque al momento de entrar al sistema nacional, pues la mayoría de los vehículos tienen aseguranzas y tienen compañías de seguros que de una u otra forma reclaman sobre la tenencia y la recuperación de sus vehículos. Entonces, por lo menos, entonces aquí con las declaraciones de la Secretaría de Finanzas, pues sería tierra fértil para que todos los que tengan ese mecanismo y sea una hasta delincuencia organizada de que metan vehículos abajo, tal y por eso con la encomienda de que únicamente van a ser de la UNAPAFA o de, bueno, de vehículos de procedencia extranjera, pero que aquí en Baja California Sur si tiene reporte de robo en otras entidades o en Estados Unidos no le van a hacer nada porque así lo está haciendo una disposición de manera oficial el gobierno de Baja California Sur. Oye, entonces esta demanda. Sí. Y ahora, Sergio, ¿cuáles pudieran ser las sanciones para este tipo de omisiones? Ah, no, pues precisamente las omisiones aquí dice para el servidor público y lo establece precisamente el 222, dice va a tener el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes y las sanciones correspondientes esto lo dice el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y habla específicamente del servidor público que tiene a cargo el que advierte en la comisión del delito y si no lo hace se le va a equiparar a lo que es un robo de vehículo y las penalidades de robo de vehículo van desde los 6 hasta los 9 años y vienen las agravantes viene una serie de agravantes si se determina que él tenía conocimiento de que ese vehículo o ese objeto era de proceder tenía robado o que no logre acreditar su legal posesión ahí se vienen las heridas agravantes entonces y hay hipótesis así tan sencillas por ejemplo ya pasándolo aquí al estado pues por lo menos cuando te agarran que el mecánico anda acalando un carro pero se lo dejaron el carro ah bueno si el mecánico acredita que ese vehículo se lo dieron para arreglarlo y acredita precisamente que tiene un taller y que se lo llevaron pues no va a ser sancionado por esa conducta y me imagino y me imagino que también el tema de que por ejemplo a veces vamos a veces en un huracán no híjoles es que se me voló la casa el techo donde tenía yo guardados papeles originales y ya no tengo los papeles del carro eso también es otra de las de las posibilidades por las cuales este alguien puede ya no tener esos papeles que acreditan al vehículo pero pues eso es entendible ante una situación hidrometeorológica ante una situación de un mecánico está bien pero cuando ya hay una denuncia por robo y está en todo el sistema nacional este pues ahora sí que etiquetado y lo dejamos pasar ese es el problema se basó mucho y fue muy reiterativa la secretaria de finanzas el decir que el decreto no establece eso eso o sea dice no es que no establece que uno tenga que dar visto tenga que anunciar los hechos y si resulta un carro robado el decreto no pero la ley sí exactamente hermano o sea tú ya lo has dicho y ya está el código nacional como lo digo lo aprobaron y no es hoy y hace dos años ni nada ya tiene por lo menos varios años que fue creado y lo crearon precisamente el congreso de la unión o sea el congreso de la unión es alto los diputados federales como lo del senado juntos entonces no se puede cambiar este tipo de disposiciones ni este tipo de deber de denunciar entonces pues yo creo que las hizo esas declaraciones desafortunadas pues yo creo que las hizo a nombre propio y no a nombre del gobierno del estado de California Sur y si me extraña porque finalmente tiene pues ella es maestra pero pues tiene un staff de abogados que el director jurídico y hasta procuradores que tiene ahí bajo su cargo dentro de la secta de finanzas que tiene para asesorarla oye pero a lo mejor a lo mejor le dijeron y los regañó como regañó a nuestro compañero Gilberto ¿no? también casi casi ya ves que a veces no acepta señalamientos o que le estén ahí a lo mejor preguntando reiteradamente sobre un tema mira Germán nos regañó como si fuera la maestra de la escuela pues que es maestra también sí es maestra lógicamente pero no aquí yo creo que baja Telefona Sur y el gremio periodístico es un gremio profesional y ahora sí que debe de responder con conocimiento de causa y mejor y como lo vuelvo a reiterar si hace declaraciones que las haga a nombre de de a título propio ¿no? a título propio sencillamente entonces finalmente el el truco está de que de que definitivamente quien cometa y te lo puedo asegurar porque la procuraduría lógicamente no va a ir no va a estar ahí en las oficinas de finanzas con un policía establecido las veinticuatro horas no la procuraduría está como una un ente totalmente como dice esperemos autónomo pero tiene que ser cualquier autoridad que tenga la comisión del delito lo tiene que hacer de conocimiento al ministro público si no lo hace la propia ley nacional lo va a sancionar lo va a sancionar ahí está híjoles pues que que tema que tema para el día de hoy las reacciones pues ahí está sobre esto Sergio te agradezco mucho obviamente el habernos dado este panorama ya ahora sí que con con la ley en la mano regularmente como se deben de sustentar las cosas y estaremos muy atentos la próxima semana con otro tema para saber dónde está el truco claro que sí claro que sí Germán y pues te agradezco y pues únicamente pues ahora sí que hacer respetar el marco de derecho más que el FONESO sí definitivamente hacer respetar el marco de derecho y también este subir el nivel no tanto de comunicadores como también de funcionarios hay que pues estar aterrizados bien en en algo profesional como tú mismo lo dijiste nos escuchamos la próxima semana Sergio hasta luego y que tengan muy bonita tarde igual para ti también bonita tarde Sergio Villarreal el doctorante Sergio Villarreal con este tema este por demás pues ahora sí que comentable polémico interesante las declaraciones versus lo que dice la ley así está el tema